Como lamentables, han sido calificadas por los distintos locatarios de las diferentes ferias de Osorno las nuevas medidas que serán implementadas este fin de semana al comercio a nivel nacional y que les afecta directamente a ellos. Malo porque no le veo ninguna, no va a cambiar en nada en lo que estamos aumentando los casos no son, porque en fin de semana van a bajar la tasa de transferibilidad. Si van a tomar una cuarentena, que sea una cuarentena que sea efectiva, porque dos días no va a ser nada. Bueno, la verdad que esto nos toma un poco de sorpresa, pero a la vez estamos igual conscientes de que estas cosas en medida se iban a tomar en cualquier momento, así que lo único que nos preocupa es que estamos un poco abastecidos, siempre nos abastecemos nosotros con anticipación, entonces eso aprovecho la oportunidad para decirle al público que se acerque a la feria estos días porque el jueves y viernes se supone que vamos a repasarlo por el día sábado, así que ojalá la ciudadanía nos considere y nos venga a apoyar con sus compras. En tanto, para el dirigente de la feria de Rahue, Manuel Sánchez, esta es una medida de fuerza que lamentablemente tiene que acatar y espera que ojalá estas medidas puedan ser efectivas en la lucha contra el coronavirus. Bueno, fue como un balde de agua fría, lamentablemente fue una noticia de que no lo esperábamos, pero bueno, como dice la Cerebi Salud, hay que tratar de cumplir las normas sanitarias, con las que las estamos cumpliendo y vamos a tratar de que se cumpla a nivel país porque la SOF, los feriantes de Chile, somos 1.600 y tantas ferias a nivel país, los mandaron a circular pidiendo que ayudemos al gobierno y a la Cerebi de que cerremos los fines de semana. Cerremos este fin de semana, supuestamente es uno. Así que estamos con los horarios nosotros de lunes a viernes, de las 7 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Así que llamamos a nuestros clientes, si quieren pedir servicio a domicilio, el día viernes, contáctense con sus caserietos, como le hicimos nosotros, con los caseros para que le hagan sus pedidos y se los van a dejar el día sábado o el día domingo a su casa. Manuel Sánchez reiteró el llamado a la población para que se acerque a la feria en los días de semana que restan y hagan sus pedidos para que los locatarios de la feria los puedan repartir a los diferentes hogares este fin de semana.